Ese estudiante que por tantas semanas luchó, pero que hoy el público expulsa de la academia. Un momento muy difícil, me parece. Muy un momento terrible, la verdad. Nadie quiere llegar a este momento, pero es necesario. Estamos a nada de conocer al eliminado de esta noche. ¡Qué nervios! Vanessa, te cuento que hemos recibido más de 2.500 millones de votos. ¡Wow! Bueno, hoy sabemos que no es un momento complicado y triste. Por eso, para que el eliminado de esta noche, se puede ir tranquilo. Un dini ya no está esperando para llevarlo cómodamente en este momento tan difícil. En las buenas y en las malas, con dini tienes un auto en solo tres líneas. Por eso, hoy me voy en ti, ti. ¡Qué buena voz! Vanessa, como ya sabes, Nelson es el primer finalista de la academia. Así que vamos a proceder a los siguientes finalistas. Así es, cada nombre acompañará de este lado a Nelson. No está en un orden específico, no está en un orden de votación. Así que, ¿lo pensamos? ¡Claro que sí! El segundo finalista de la academia, que llega a la gran final, eres tú. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Mar! 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 ¡Vane ya es finalista de la academia! ¡Mar! ¡Vane ya es trabajo que el ínimo. ¡Vane ya es trabajo durante toda la temporada, según con coche de oro! ¡Mucho esfuerzo, mucho! ¡Muchas horas de trabajo que la academia! ¡Mar! 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 ¡Mar, es finalista de la décima terceraравignación! ¡Mucho esfuerzo! El próximo finalista de la academia eres tú ¡Eres tú, Sergio! ¡Eres tú, Sergio! ¡Eres tú, Sergio! ¡Cesia, Césia, Mark Nelson! ¡Vengan con nosotros, por favor! ¡Cesia, ven para acá! ¡Ya eres finalista! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muy bien! En este momento voy a decir el próximo finalista de la academia ¡Felicidades! 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 ¡Te informo a la producción! ¡Que Rubí tiene algo importante que decirnos! ¡Felicidades! 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 ¿Tienes algo que decimos, Rubí? Gracias.